Hola, bienvenido a Dios, Csistv. La vicepresidenta del gobierno español, señora Fernández de la Vega, ha dicho que la nueva ley de aborto, del aborto esa que el gobierno enviará enseguida a las cortes, facilitará, ojo, las relaciones democráticas entre los españoles. Sinceramente, no sé lo que ha querido decir. Es imposible, claro, volver a releer su afirmación. Seguramente porque no lo he visto en ningún periódico, pero sus declaraciones tienen que dormir en alguna hemeroteca de algún periódico perdido entre la enorme cantidad de papel impreso que se edita en España. Yo lo oí durante estos días de Semana Santa, de finales de Semana Santa, a través de una emisora de radio. Nadie hay más. Yo no creo, en definitiva, que haya ninguna persona que esté de verdad confrontada con la libertad y la democracia, porque esa es la genuina expresión de ese don, el de la libertad, que Dios ha otorgado al hombre. Y desde luego lo que distingue verdaderamente al hombre desde la creación del resto de los animales que puso Dios en la tierra. La libertad limita con aquellas áreas que entran en el ámbito del poder de Dios. Y la vida, el don de la vida, es algo que está por encima de la capacidad democrática del hombre. La vida humana está en la esfera de Dios, en su eterno poder, que precede y se mueve por encima del hombre. Quisiera proponerte una fábula. Un día los peces se reunieron en democrática asamblea y mediante voto mayoritario decidieron salirse del agua. Democráticamente impecable. Lo hicieron como mandan las más genuinas normas de la democracia. Se salieron del agua, pero en cuanto llegaron a la arena, se murieron todos asfixiados. La alternativa de la vida es la muerte. Por lo tanto, no hay ninguna alternativa a Dios. Él es el dueño de la vida. Nadie puede entrar en la esfera del poder de Dios. La alternativa a Dios no es el triunfo de la democracia ni de la libertad del hombre, sino su muerte. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V.